Hola Masters, estamos en esta ocasión iniciando nuestra segunda temporada, por así llamarlo en este momento vamos a hacer el recambio de un conector de mini plug de unos audífonos de la marca Sennheiser, aquí ya hicimos pruebas con multímetro y revisamos y aquí ya tenemos trozados los cables, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el conector tipo mini plug o como su nombre lo indica es TRS 3.5 milímetros el cual ya está falseando, entonces lo que vamos a hacer es aquí cortarlo y soldar uno de recambio nuevo, entonces vamos a proceder cortamos aquí en la base que es donde tenemos los falsos contactos y este ya nos sirve, bueno ya cortamos el conector, ahora lo que vamos a proceder a hacer es pelar el cable entonces esto lo podemos hacer con un pelador o con una navaja procurando no dañar el mismo esto lo hacemos así de la siguiente manera, marcamos el corte con la navaja y luego tiramos el cable para quitar el forro entonces aquí ya vamos a ver nuestros tres hilos los cuales son la tierra que es el que viene color cobre el rojo que es nuestra señal derecha o izquierda y nuestro otro canal entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar los otros hilos que son los de Stretch Alive estos cables tienen una peculiaridad que vienen sobre un hilo de magnesio entonces lo que tenemos que llegar a hacer nosotros es con un encendedor calentar un poco para poder retirar el barniz que llegan a traer y una vez retirado entonces si podemos nosotros proceder a estañar los mismos ahora entonces voy a estañar los mismos ya tengo aquí mi soldador ya precalentado cual lo tengo a una temperatura de 300 grados y aquí se observan, aquí el estaño se adhiere fácilmente ya ya que retiramos el barniz con el encendedor obviamente esto se hace con una pequeña pasada del encendedor no lo dejen mucho tiempo porque a fin de cuentas como es cobre se va a consumir un poco el aislante del cable algo que tenemos que hacer es hacer un poquito más abajo el barniz de la tierra ¿por qué? ahorita lo vamos a ver con el conector entonces voy a tratar de con el puro estaño consumir lo demás si no solamente lo único que tengo que hacer es darle otro calentón con el encendedor lo cual es lo que voy a terminar haciendo o no? no, si se pudo estañar más abajo bueno, entonces ya una vez hecho esta parte voy a... puedo retirar un poco la resina para soldar que se genera en el conductor o la puedo dejar como les comentaba en un video anterior recuerden siempre usar conectores de buena calidad en este caso vamos a usar un conector neutric para reparar estos audífonos aquí entonces ya lo tomo aquí está voy a cortar un poco del conductor porque si observamos aquí yo tengo lo que es la tierra un canal y el otro canal de este conector si lo observan aquí está la tierra un canal y el otro canal entonces lo que voy a hacer primero va a ser estañar el conector que va a recibir la tierra aplicamos un poco de estaño limpiamos la punta del soldador ahora preparo todo para poderlo soldar y ahora aplico calor y retiro si ustedes observan aquí ya quedó soldado ya está soldada la primera terminal ahora vamos a soldar los dos canales entonces ahora lo que tenemos que hacer es acomodar las las puntas entonces vamos a acomodar primero una lo doblamos un poco lo doblamos un poco y cortamos cortamos tomamos nuestro estaño limpiamos, estañamos, soldamos aquí ya queda soldado y vamos a hacer lo mismo con el otro canal entonces lo insertamos en el orificio doblamos un poquito cortamos el conductor excedente lo acomodamos tomamos limpiamos nuestra punta tomamos estaño lo aplicamos y observamos que ya está bien soldado la soldadura es brillante lo cual nos indica que se hizo correctamente ahora entonces vamos a proceder a cerrar el conector entonces aquí trae una cubierta con un candado pasacable el cual es lo que le va a dar seguridad y que no se nos suelte el el cable tan fácilmente entonces ahora estas cubiertas van una de cada lado de nuestro conector una aquí y otra acá presionamos fuertemente y si se fijan aquí esto entre más cerremos nuestro nuestra contra va a presionar el cable para evitar que se salga o se arranque aquí entramos empezamos a atornillar y aquí ya si se fijan aquí ya esto ya hizo presión momentáneamente pues no podemos apretar tan fácilmente porque el cable tiene que ir cediendo entonces lo que yo les recomiendo en estas reparaciones es si lo quieren cerrar todo de una vez es con unas pinzas agarrar esta parte y hacerle el esfuerzo porque para que no marquen esta parte que no está cubierta por el forro en este caso yo lo voy a dejar así y voy a proceder a probar este cable bueno y aquí ya traje el Dixman entonces ahora vamos a probar insertamos aquí y si ustedes alcanzan a percibir ahí es un canal y ahí está el otro canal entonces esto ya ya está jalando correctamente bueno pues eso es todo por el día de hoy masters les mando un saludo recuerden que si les gustó este video suscríbanse al canal y compártanlo para que cada vez aprendamos más todos los toros un saludo y recuerden todavía quédense en casa y compártanlo y compártanlo